Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy el juez Andrew Hayden de la corte del quinto circuito falla hacia los miembros de DACA y que falla, falla de que ahora los miembros de DACA, eso es verdad, miembros que ya existen como miembros, pueden seguir renovando su membresía en DACA por el momento. Yo digo por el momento porque sabemos que las nuevas regulaciones que entran en vigor de parte de la Casa Blanca, que ya fue codificada, empieza el 31 de octubre de 2022. El juez Hayden pronto decidirá si esas regulaciones que va a permitir en su función que las personas por primera vez aplican, va a ser ley o no va a ser ley. Sintoniza con nosotros aquí para más información.